La organización Voces Diversas se tomó un parque del barrio Palmira con el fin de hacer labores de limpieza y embellecimiento en el sector. Decidimos pues con el equipo de trabajo de la organización tomarnos un parque de la ciudad, en este caso pues escogimos este porque lo vimos bastante deteriorado, se veía que necesitaba pues como una mano para mejorarlo y lo que estamos haciendo es una jornada primeramente de limpieza y posteriormente pasamos a embellecerlo pintándolo todo completo. Pues nosotros somos un grupo que hacemos parte de la población LGBT y hacemos varias incidencias públicas acá en la ciudad y pues por supuesto una de nuestras actividades son las labores sociales, que nos gusta aportarle un grano de arena a la ciudad para que se vea más bonita y sea más atractiva y pues así mismo también integrarnos con el equipo de trabajo finalizando pues ya este 2020 y preparándonos pues para lo que viene en el 2021. Con esta actividad la organización quiere enviar un mensaje a la ciudadanía con el fin de hacer entender que están comprometidos con Barranca Bermeja en el año 2021.